Estamos en la asistencia de mediodía con Sergio Vallejo, después de cuatro tramos, bueno, un montón de problemas, cuéntanos un poco. Nada, había que darle emoción al campeonato. Nada, llevaba quizás las ruedas un pelín degradadas y en una zona muy rápida en quinta me salí y la verdad que temí hacer un siniestro grande, pero bueno, por suerte fuimos por fuera de la carretera dando botes y caímos en la carretera, un milagro, pero bueno, esas cosas que a veces pasan. Y estaba pinchada la rueda trasera, en fin, es que la película es larga, ¿eh? Cuéntame. Paramos a cambiar la rueda y cuando metí la rueda de repuesto debía haber alguna cosa, alguna impureza o algo, no centraba bien y no fijaba bien, apretamos todo lo que pudimos, seguimos, un poco más adelante notamos que se aflojaba, bajamos otra vez a reapretar, seguimos, pero seguía moviéndose raro y muy cerca de meta salió la rueda volando. Entonces tuve que, bueno, hacer todo un número. Levantar el gato atrás con el coche en el suelo no podía meter, levanté delante, quité la rueda delante, la puse atrás para poder meter el gato, luego pude meter el gato malamente, pero más o menos. Metí la rueda delante atrás y luego, que Diego llevaba todo ese tiempo buscando la rueda y no la encontraba, llevamos una tuerca de repuesto, ya tenía la tuerca todo preparado, pero la rueda no aparecía. Y bueno, fui yo mirando y más o menos vi la maleza que estaba así como pisada y ahí siguiendo la huella, en medio del monte, al estilo Rambo, la encontré. Estaba con 20 metros y medio de zarzas y, en fin, y nada, la pusimos, llegamos a meta, volvimos a reapretarla, porque, no sé, había algún trozo de aluminio o algo, o una piedra, no sé lo que había, pero no. Si desde el principio se hubiera fijado, pues, hubiéramos perdido dos o tres minutos. Cambiamos bastante rápido, menos de dos, pero, en fin, así son las cosas. Entonces, ahora intentar a ver si cazamos algún punto, si es uno, uno, y son dos, dos, y, bueno, los que sean. A ver, a ver dónde llegamos. Pues, ánimo y mucha suerte y a por esos puntos. Venga, gracias. ¿Estás con Miguel Fuster? A priori queda mucho rally, pero vaya vuelta dado el campeonato. Bueno, pues, la verdad es que sí. Estábamos, como aquel que dice, fuera y nos quedan todavía seis tramos, pero volvemos a estar dentro del bombo, ¿no? Esto, pues, bueno, era previsible, podía pasar, podía no pasar, ¿no? En ningún momento pensábamos ni muchísimo menos estar aquí, ni muchísimo menos nos alegramos, pero, bueno, son las carreras, nosotros tuvimos un percance en el Bierzo similar y, bueno, en fin, esto no hay nada que objetar a acabar el rally, ganar, lo que es lo que más ilusión me hace a día de hoy es ganar en Llanes, que es una espina que tengo ahí de muchos años y luego el planteamiento de aquí al final de temporada, pues, habrá que sentarse porque cambia todo. Nosotros, había ya otras previsiones, no sabíamos qué seguiríamos haciendo y ahora, pues, posiblemente estemos obligados a continuar, ¿no? Sí o sí, entonces, a veremos, a ver. Como bien dices, es una espina que te esclava a Llanes, mirando y ojeando el historial del rally, varios segundos puestos, algún que otro tercero, nunca una victoria, vas líder, con mucha ventaja sobre el segundo clasificado, pero mucho más tranquilo, entiendo. ¿Planteamiento para esta tarde? Nada, el planteamiento es igual que los dos tramos estos que hemos hecho, es ir pasando poquito a poco, no cometer error, es muy difícil concentrarse en esta situación, ¿no? Entre que quieres ganar, entre no cometer ningún error y contando tiempo de ventaja, pero bueno, que vayan pasando los tramos, es una papeleta que hay que pasarla y ya está. Bueno, pues, mucha suerte. La cuestión es quejarse, si fuéramos, si fuéramos ahí al segundo diríamos, ah, vaya puta, la tarde que me espera y ahora vamos tal, y la cuestión es quejarnos. Pues a quejarse, Miguel. Venga, gracias. Sergio Vallejo, como comentamos este mediodía, bueno, la mala suerte se ha cebado hoy contigo, me decías que ibas a intentar arañar algún punto, no sé, al final la clasificación si ha sido posible, cuéntanos un poquito, objetivo a partir de ahora y cómo planteas los rallies que quedan. Pues creo que no cogeremos ningún punto, la verdad que no, estaba difícil, pero también es el único rally en el que terminaron todos, de lo cual también me alegro, porque siempre es un disgusto abandonar, así que no le deseamos a nadie que abandonase, pero si hubiéramos cogido cuatro o cinco puntos nos podría servir, al hilo de la pregunta que me hacías, pues nos podría servir hacer segundo detrás de Fuster en los dos rallies. Ahora hay que ganar uno, así que vamos a intentarlo, vamos a ver. Cantabria, un rally que a priori no beneficia demasiado a tu coche, vamos a estar en octubre en el rally, imprevisible el tiempo, difícil. Sí, si llueve pues se complicará mucho más para nosotros, o sea, se nos pueden meter más coches en medio, pero no sé, como tengo un coche tan bueno, como dicen, pues en Madrid tendré que ganar y meter seis minutos para ver si así vale más que... en fin, es lo que hay. Yo hago lo que puedo, corro bien, si me salgo como me salí hoy, cuando otros se salen es porque corren mucho, yo es un fallo mío, entonces bueno, pues nada, yo soy el paquete del campeonato para otros, así que... en fin, tengo a mi gente y estoy contento con el equipo, con el coche, con Diego, hoy hicimos todo el rally, me divertí conduciendo y ya está, o sea, me tengo que dar con lo positivo, lo positivo es que conseguimos librar el coche de un accidente grande, porque era una zona complicada, así que... de todo se puede sacar lo positivo y en esta ocasión pues también hay cosas positivas, así que... adelante. Bueno, pues quédate con eso y ánimo. Adelante, gracias. Estamos con Miguel Fuster, vencedor del rally, lo primero enhorabuena, y como te comentaba este mediodía, cambian las cosas un poquito, ¿hay esperanza? Sí, hombre, esperanza la hay siempre, ¿no? Siempre los deportistas que nos dedicamos a cualquier deporte y tal, siempre tienes que tener un poco de esperanza en tal, pero bueno, antes estábamos casi fuera ya del bopo prácticamente, ahora pues estamos, digamos, un poquito más adentro, ¿no? Sabemos que es difícil, va a ser complicado, quedando rallies difíciles, que además hace mucho tiempo que no los hemos corrido y tal, y bueno, pero estamos contentos, no nos obsesiona para nada esta victoria ni que estamos otra vez en el campeonato, vamos a seguir haciendo el mismo papel que venimos haciendo hasta ahora, intentar ganar las máximas carreras y lo que tenga que ser será, ¿no? Esperar que todo salga bien y hasta hacer un último esfuerzo que nos va a tocar hacer, que no estaba previsto, entonces, bueno, pues no sé si se nos... algunas vacaciones por ahí se nos caerá, pero habrá que seguir corriendo. Como bien me dices, y por alusiones a mi tierra, hacía mucho tiempo que no ibas a correr a Santander, ahora te vas a ver obligado a ir, adelanto ya que se ha presentado el rally esta semana y hay tramos nuevos que no habéis corrido nunca, ¿cómo lo planteas? Bueno, lo planteamos, igual que siempre que todas las carreras, y si hay tramos nuevos que no se han corrido nunca, pues mucho mejor, porque bueno, pues digamos habrá más igualdad como llevo años que no voy a correr, pues tal, pero bueno, ya te digo que no me obsesiona y iremos a hacer nuestra carrera y ya está. Bueno, pues enhorabuena y nos vemos en 15 días en Santander. Gracias. Estamos con Cristian García, vencedor en la BKRMC, acabas de llegar bajo una ovación de aplausos, es impresionante, lo primero enhorabuena y lo segundo, cuéntanos, ¿qué tal? Muchas gracias, ya era hora, después de tantos rallies estando ahí en la pelea de arriba y que siempre pasará algo, pues bueno, una espinita que nos sacamos, creo que nos ponemos muy arriba en la clasificación, así que no la jugaremos en el RAC. Os ponéis segundas, como bien me dices, muy cerquita, muy cerquita del primero, el RAC, un rally mixto, asfalto-tierra, ¿cómo lo ves? Bien, al principio de temporada no veía nada bien la tierra, pero bueno, al final estos tres rallies que hemos hecho hemos ido bastante bien, así que con muchas ganas. ¿Te vamos a ver en algún otro rally fuera de la beca? Sí, igual salgo en Santander con un Mitsubishi Bo 10 y en Madrid. Bueno, pues enhorabuena y a celebrarlo. Muchas gracias. Gorkan Chustegui, tercero al final del rally, lo primero enhorabuena, lo segundo, bueno, cuéntanos un poquito qué tal el día. Bueno, el día ha sido duro, ¿no? Ha sido un rally largo, más largo que otros años, con los dos bucles de tres tramos a la tarde, y bueno, yo creo que ha sido un rally duro. Hemos estado todo el día peleando, 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 y bueno, al final estábamos ahí con Johnny, teníamos, pensábamos que, bueno, podíamos aguantar, pero ya faltando siete segundos que estaba ya por detrás, veinticuatro kilómetros, dijimos, bueno, vamos a intentar, pero, y bueno, nos ha salido muy bien, y le hemos ganado a más, así que, bueno, estamos muy contentos, un rally ya decente, haciendo un podio bueno, y bueno, contentísimos. Se acerca al final de la temporada ya, y dos o tres últimas carreras ha ido todo sobre ruedas, supongo que estaréis, pues como bien dices, contentísimos, y súper orgullosos del coche, del equipo. Estamos súper orgullosos, hoy, bueno, el coche no ha tenido ningún fallo, nada, el de John tampoco, se ha visto que son unos coches geniales, y bueno, ahí está la reencompensa, que, bueno, le hemos llevado al podio, al equipo, segundo y tercero, y bueno, para nosotros es genial, y para mí, más. Bueno, pues enhorabuena, y a celebrar este doblete, chico. Gracias. Estamos con Joan Víñez, enhorabuena, de verdad, segundo puesto, más que merecido, cuéntanos, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿no? Hoy ha salido todo redondo, llevábamos dos rallies bastante jodidos, podríamos decir así, y nada, encantados, porque creo que nos merecíamos un buen resultado, ya no solo para nosotros, sino para el equipo, ¿no? Hemos atacado desde un buen principio, le han salido las cosas perfectas, y nada, encantados por todos, por todo el mundo, que creo que también se lo merece. Me comentaba ahora tu compañero Gorka, que, bueno, que él está muy contento por él, personalmente, pero sobre todo por el equipo, y porque ninguno de los dos coches ha dado ningún problema, fiabilidad, toda la ciudad absoluta, pero muy buena. Sí, sí, de verdad que 100%, y nada, tener dos Suzukis en el podio en absoluto, yo creo que esto es una cosa fantástica, ¿no? Y nada, muy contento por todos, y a ver si podemos repetir. Bueno, pues hoy el podio se viste de amarillo, así que a celebrarlo. Sí, sí, hoy lo celebramos fuerte. Gracias. Estamos con el vencedor de la Copa Suzuki Suiz, Adrián de Iaz, otra victoria más, y te afianzas aún más al título. Sí, muy contento, ¿no? Creo que hicimos un rally muy bueno, a la mañana luchando con Pazó ahí, el segundo, un poco descolgado, es un primer tramo, pero bueno, luego un tira y afloja entre los dos. No opina que Pazó tuvo unos pequeños problemas ahí en el coche, que lo retrasaron ahora por la tarde, pero bueno, como había gente por detrás que también nos apretaba, intentamos correr lo máximo, hacer algún punto de scratch, porque son lo que al final marca la diferencia, y creo que hicimos un gran rally. Felicitar a todo mi equipo porque trabajan sin cometer ningún error, y muchas gracias. Bueno, nos queda el último rally en Madrid, en noviembre, un rally va a ser muy difícil, como lo es siempre, asegurar o a tirarte a intentar coger el máximo de puntos. Bueno, no sé cómo quedan las cuentas ahora. Correr hay que correr, porque no sé cuántos puntos habrá en juego, pero si hay muchos tramos, como había el año pasado, con una cantidad de puntos muy grande, hay que intentar no cometer ningún error, intentar ganar tramos y correr como estamos corriendo durante todo el año, hacer un buen resultado, y luego al final ya se verá el vencedor de la Copa. Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!